Desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y la Unidad de Deportes, en la cual coordino, pues estamos haciendo una invitación a todos los estudiantes para que se acerquen a Bienestar Universitario, se acerquen a los diferentes escenarios deportivos, para que integren las diferentes selecciones representativas de nuestra institución, que nos van a representar en los diferentes eventos locales, regionales, nacionales e internacionales. Nosotros lo que estamos haciendo son actividades que encaminen a la formación integral, al desarrollo físico y sobre todo a elevar la calidad de vida de todos los estudiantes. Hoy estamos ya recibiendo a la gran mayoría de estudiantes de las disciplinas deportivas de fútbol, futbol sala, baloncesto, voleibol, disco volador, rugby, atletismo, natación, ajedrez, tecondo, tenis de mesa. Prácticamente esas son las disciplinas deportivas que estamos ofertando desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. A todos los estudiantes les cuento que tenemos un gran acuerdo que es el 016 del 27 de marzo del 2008, donde aquellos estudiantes que integran las selecciones representativas de nuestra institución tienen unos estímulos económicos y unos estímulos académicos y el estímulo económico tiene que ver con el 15% de descuento de la matrícula, aquellos que solamente integran las selecciones representativas. A medida que va compitiendo se le va adicionando el 35% de descuento de matrícula y 15 que llevaban sería el 50% y a nivel nacional, aquellos que ocupen primeros, segundos o terceros lugares a nivel nacional, se les otorga el 100% de descuento de matrícula por dos semestres a esos estudiantes que ocupen esos lugares a nivel nacional. En la parte académica pues se le está dando nota de 4 o 5 con 4 créditos que se van a ver reflejados uno en la matrícula y dos en la parte académica. Así que esos son unos de los estímulos que tiene este gran acuerdo y que están estimulando a todos los estudiantes a que se vinculen, a que representen la institución y reciban estos beneficios por parte de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y también de la administración en cabeza de la doctora Sandra Ortega, rectora de nuestra institución.